este mazo va a ser una van urza festival vale comenzamos con este mazo vamos a gastar los comodines directamente aquí craft all sí no tengo tengo cartas tengo cartas de otras ocasiones vale vale no os preocupéis tengo cartas otras ocasiones parece que no me faltaban todas las cartas así que tenemos muchas de esas cartas vale vale perfecto menos mal así estoy ya un poquito más más tranquilo con el tema vale el mazo el primer mazo que vamos a jugar es este bazo band es decir verde blanco azul que lleva a urza bueno vamos a poner en español para que se vea bien llevamos a urza señor protector de acuerdo que me parece una carta bastante interesante por tres es un dos cuatro hace que te cuesten uno menos los artefactos instantáneos y conjuntos y luego pagando siete que es mucho pero si eres propietario además de las piedras de la fortaleza y debilidad pues puedes juntarlos en el mega urza planeswalker de la muerte que gana la partida del solo porque tiene un montón de habilidades como estáis viendo ahí en pantalla y en la otra carta con la que juntarlo es con las piedras de la fortaleza debilidad que es una carta que va perfecta con urza porque la idea es hacer urza en el tercer turno y te cuesta uno menos las piedras de la fortaleza debilidad te va a costar cuatro y vas a poder ponerlas en juego ya por cuatro de maná y además las puedes girar automáticamente para sacar dos de maná para jugar algún artefacto que tengas no además cuando entra en juego hace cosas buenas menos cinco menos cinco a una criatura objetivo o robar dos cartas y esta es la idea del mazo es una verde blanca azul con urza y las piedras de la fortaleza debilidad intentaremos juntarlas en mesa las dos copias y juntar ese urza planeswalker y luego además como vamos a juntar mucho maná vamos a poder abusar de una carta tan bestia como atacar el festival de hecho lo que puede ocurrir imaginar sexto turno a atacar el festival pongo en juego aún está señor protector y además también las piedras de fortaleza y debilidad un siguiente turno pagos 7 junto urza venga a tu casa ese es el plan del mazo entonces que lleva lleva de remova el círculo de confinamiento la máquina impulsada como criatura de apoyo vale porque es buena criatura en general para mazos de todo tipo catilda para generar maná en redadera raíz espiral para generar maná que además te permite jugar hechizos del cementerio pagando o sea te ha dado dos manas para hechizos del cementerio lo cual es genial para atacar el festival desde el cementerio porque el festival tiene retrospectiva luego catalutal como removal y emperatriz zarante como removal forma de poner criaturas es tan buena esta carta que es que sencillamente entran todos los mazos prácticamente y por último un par de copias de distribuidor de pelotones de la cual yo no soy demasiado fan pero la verdad es que en este mazo va a funcionar bien tendremos dos tres criaturillas en más en mesa fácilmente tenemos mucho maná y además bueno la habilidad es entrar del cementerio nos puede ayudar también pues la enredadera de esta red espiral mazo muy interesante el pack de tierras una locura de tierras vale para una verde blanca azul vamos a probarlo empieza el espectáculo vamos a empezar jugando este bank urza festival y a ver si nos toca jugar me han prohibido justo ahora justo ahora acaban de prohibir el bank que es esto que es esto pero porque me salta estas publicidades ahí de repente juego estándar se puede que se puede jugar clasificatorio no está buqueado mira mira puedo seleccionar las dos cosas puedo jugar las dos cosas a ver qué es esto está buqueado vale yo creo que vamos a jugar en partida amistosa porque rankear tiene sentido no 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 deja no no permite no permite no no me está dejando vale tienes que jugar en modo estándar amistoso venga vamos a a ver si nos toca contra algún jugador famoso algún pro importante algún jugador famoso de algún campeón del mundo a ver ya comenzamos primera partida y jugamos contra tam pieri debi no me suena no me suena no me suena el rival pero no importa porque será un creador de contenido poco conocido así como yo por ejemplo o algo por el estilo y nos falta no tenemos mana blanco para jugar la emperatriz errante y no tenemos semana blanco para activar el distribuidor de pelotones pero si tengo en realidad gracias espiral que da mana de cualquier color o dos manas de cualquier color para poder jugar cosas desde el cementerio así que me vale vamos a ser muy simpáticos porque estamos en un acceso anticipado jugando contra otros creadores de contenido y vamos a salir pues supongo que con una isla me parece razonable y luego jugaremos la voz ahí jugé seguramente mira uy tierra blanca ya tenemos mano blanco vale vamos a continuar como me he robado tierra voy a guardar la voz ahí jugó es que tampoco me arrojo negro no no quiero perder vidas así que vamos a jugar la voz en lugar de la costa de abimaya y ya tenemos nuestra primera enredadera de raíz espiral en mesa que con este mana blanco nos va a permitir jugar la emperatriz errante de tercer turno que es una salida muy pero que muy buena y otro acelerador de mana no lo quiero vamos a dar turno y al final del turno del rival hacemos emperatriz errante es un buen comienzo es muy buen comienzo es una buena salida el rival juega como decíamos roja negra raddos seguramente de artefactos guay empezamos fuerte con engullecarne espirexiano una carta bastante peligrosa y yo voy a jugar la emperatriz errante vamos a está complicado el tema realmente de hecho voy a poner un token 2-2 de hecho esta emperatriz errante posiblemente muera el siguiente turno vamos a jugar la costa de abimaya a no no vamos a hacer vamos a hacer las piedras vale todo esto es nuevo para mí las piedras menos 5 menos 5 a su a su criatura estoy seguro si pagar el rebatir el rebatir es pagar vidas igual a su fuerza pagamos tres vidas se muere y le vamos a dar más uno a este bichito de aquí y además con los dos de mana de las piedras que son buenísimas porque buenas unas esta carta cuando hicimos el análisis de la colección yo dije ojo esta carta las piedras de fortalece de habilidad porque no no solamente es buena porque se junte con urza para montar a mega urzatrón sino porque la carta en sí es buena de por sí o sea o mata una que tú robas dos cartas y luego te da dos de mana para artefactos está muy bien fijaos qué buena combinación qué buena salida hemos hecho o sea hemos hecho hemos hecho una salida muy buena turno 2 turno 3 turno 4 y le hemos matado su criatura hemos pagado tres vidas sí pero y qué aracil muy buenas muchas gracias a todos los que estéis por aquí en el directo luego estas partidas seguramente si quedan así guapas las acabaremos subiendo a youtube seguramente vamos a darle un más uno más uno la enredadera no porque seguramente la gire al 33 vamos a no te claro si la giro no me llega para activar esto voy a activar esto y activar esto y vamos a atacar con todo llevar a remo al masivo el rival sabéis porque estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo porque tres y dos cinco vamos a jugar el distribuidor de pelotones con esto estoy muy tranquilo porque ya no hay gancho carne si hubiese gancho carne estaríamos preocupado madre mía sabéis lo bueno que es jugar un evento de este estilo un acceso anticipado a la colección antes de que salga la colección y que te salgan y que ganes con cartas de la nueva colección máquina impulsada distribuidor de pelotones las piedras de fortalece debilidad podría tener el rival uff qué susto es un mazo de dragones el del rival el rival aún no tiene la oportunidad de jugar ninguna así sí que fue una carta de la nueva colección sí vale hoy esta me gusta también también llevamos por cierto el combo de argoz con titania vale que no lo he comentado no lo he comentado por la no me ha salido la oportunidad vale somos letales creo no yo creo que somos muy letales verdad atacamos con todo y se acabó el rival la verdad que no tiene tiempo de hacer mucho entonces como digo está genial jugar una partida y ganar la partida con las nuevas cartas distribuidor de pelotones las piedras de fortalece debilidad máquina impulsada llevamos esta tierra pero no llevamos la criatura verde para que se junte con esta verdad no no yo creo que no hayamos bueno no pasa nada no me suena haberla visto en el listado cuando un gol cuando un gol que muy buenas buenas gente se supone que van a dar más wild cards a partir de ahora como funciona no lo que van a dar van a ser de regalo sobres mira de hecho lo podríamos probar vamos a probar eso que es nuevo totalmente y vamos a comprar unos sobres los vamos a abrir vale vas a ver vais a ver lo que es nuevo vamos a comprar sobres de la nueva colección a ver si nos deja así si nos deja vamos a comprar por ejemplo pues yo que sé 90 sobres con 90 mil de oro al pum compro 90 sobres vale pues hay un nuevo contador y es que cuando abres sobres que ahí están esos ahí los veis cuando compras mejor dicho cuando compras sobres en la tienda por cada 10 sobres que compres y comprado 90 te van a dar un sobre dorado y ese sobre dorado que tiene ese sobre dorado vamos a que los sobres ese sobre dorado ese golden pack sobre dorado contiene seis cartas todas ellas raras o míticas que de las cuales no tengas aún cuatro copias y de estándar y vamos a abrir un sobre en particular 1 para que lo veáis o sea que nos quedan más comodines pero ahora al comprar sobres en la tienda te dan sobres raros que es que tienen fijaos o sea vienen seis raras que pueden ser como mínimo una es mítica vale garantizada y puede haber más míticas entonces tenemos cinco raras aquí y una mítica de las cuales aún no tengas cuatro copias es decir hay protección de dobles de dobles copias o sea de quintuples copias no vas a tener nunca una quinta copia en esto salvo que tuvieses ya todas las cartas de estándar es que esto es esto es un regalazo tremendo la verdad está genial y veis va saliendo estos sobres como he comprado 90 pues me han dado toda esta burrada no mola así está guay está que está genial que por fin nos regalen algo de ver aquí 10 sobres de golpe de la cara de los hermanos cuando abres 10 sobres de golpe no te muestran las comunes y las poco comunes solamente te muestran le da a abrir 10 vale eso es un sobre normal que ha abierto ahora creo ahora sí haber todavía de golpe por cierto estas cartas las cartas de marco antiguo de magic no son legales en estándar de acuerdo y en teoría aparecen ocupando el hueco de una común de modo que eso significa que en un mismo sobre veis aquí está esta puede ser raro puede ser mítica o poco común como me acaba de salir en un sobre te pueden ser dos raras dos míticas o lo que sea no es una de las cosas buenas que tiene esta nueva colección está mucho mejor ahora la verdad es que sabéis que es lo que ocurre con magic arena que le están viendo las orejas al logo hay mucha competencia de juegos de cartas hoy en día de hecho no sé si os habéis entrado que herston también está regalando un montón de sobres a jugadores que vuelven después de un tiempo si habéis jugado a gesto en el pasado y lleváis un año dos años tres años sin jugar a gestón os recomiendo que entréis en gesto porque lo mismo lo mismo si veis una sorpresita están regalando hasta 150 sobres en función del tiempo que debéis sin jugar y todo ese tipo de cosas y magic arena está regalando sobres ahí está es bueno para la competencia es lo mejor para el consumidor y sabéis también que se está comiendo el mercado y por eso están actuando las otras empresas marvel snap marvel snap está teniendo unas cifras muy potentes el nuevo juego de cartas ese de marvel que sabéis que tengo un canal secundario dedicado a él no y en magic están regalando estos nuevos sobres y jugamos contra atelars atelars como mínimo es de habla hispana no sé si es de españa no sé si es español pero es de habla hispana como digo que magic arena está regalando son los sobres dorados por cada 10 sobres que compras normales en la tienda de cualquier tipos sobres de cualquier tipo te dan un sobre dorado que incluye 6 raras y míticas está genial 6 raras una mítica garantizada o sea 5 raras y una mítica y las raras pueden subir a míticas si tienes suerte vale nos vamos a quedar la mano tenemos los tres colores del mazo inicialmente tenemos aceleración de maná y remuevan en forma de catar brutal hombre vamos a lo dar por cierto a atelars no yo no sólo usar los emotes vale los otros incluso desactivados pero como es un acceso anticipado es entre amigos entre colegas y tal hay que intentar jugar a la verde de artefactos con la cría de sierpe endentecida una carta muy peligrosa en esta tierra entra girada no no vale son los matorrales a verde blanco quiero jugar esto vale y no quiero perder vidas quiero evitar perder vidas en la medida lo posible así que vamos a jugar la gran cierva del alba que tiene protección contra licántropos por cierto si sirve de algo y hoy están todas las cartas de la nueva colección amalgama cable raíz esta carta y para cinco y la sacrifica creo en una ficha que tiene cinco es cinco veces sino son cinco veces no es el triple es el triple del poder que tiene o sea pondría un 6 6 pero si lo hubiese jugado pagando 5 vale y pues un 55 sería un 15 15 el triple del poder que tuviese originalmente obviamente no podemos hacer aquí mucho atacar el festival me gusta me gusta me gusta verde blanco azul da un poquito igual siendo una mono verde es muy probable que nos mate el cátaro brutal vale con algún hechizo de lucha o algo por el estilo pero creo que deberíamos pensar en evitar que nos la líe así que voy a jugar el cátaro brutal vamos a ver si nos lo mata no nos lo mata voy a empezar exiliando la cría de sierpe esta porque seguramente siga creciendo obviamente no atacamos nada por cierto todos los humanos pueden dar maná y el cátaro brutal es humano así que el siguiente turno tenemos maná suficiente para hacer nuestro primer atacar el festival o sea que cuidadito no salvadores de la gala vale empieza a dar miedo empieza a dar miedo porque puede convertir esto en un 15 15 prisa por cierto que no he dicho que además tiene habilidad de prisa más te vale bloquear pero 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 nos tiene una salida muy guapa y podemos hacer atacar el festival de cuarto turno y ojo ojo urza y piedras de la fortaleza siguiente turno podemos juntar a urza es que esto me parece una pasada estoy súper emocionado con esta aparición obviamente menos 5 menos 5 a esta cosa vamos a decirle gracias es que ha sido muy buena esta jugada y además nos llega el maná para jugar la máquina impulsada que cuesta uno menos gracias a urza siguiente turno tenemos maná suficiente para juntar a urza con las piedras de la fortaleza debilidad nos juega el simulacro muy bueno el simulacro siniesco por cierto una carta que me gusta bastante pero en esto está ganado vamos a obviamente obviamente vamos a juntar a urza con las piedras y vamos a tener la carta de estrella no un dámelo ya es que ni me lo pienso ahí está planes walker urza a ver qué hacía que no me acuerdo vamos a leerlo que no me acuerdo puedes activar dos veces por turno te cuesta dos menos lanzar hechizos del artefacto no tenemos artefactos roba dos cartas descartas una crea dos toques uno uno exida permanente objetivo que no sea tierra encima entra con 7 vale vale vamos a hacer a robar dos cartas y descartar una yo creo esta va a ser una de ellas y luego vamos a hacer menos tres me descarto me descarto quizás en la enredadera no llegadas no quizás el no la enredadera urza lo podemos jugar también vale igual cuartiera de turno que no hemos jugado y voy a hacer exidero permanente objetivo que no sea tierra el más feo de todos seguramente seguramente el más fe de los que tiene sea los adores de la gala porque le ponen fichas de tesoro las puedo aprovechar de mil maneras etcétera y muchas gracias por ahí a querora por ese follow bienvenido o bienvenida lo que corresponda y esto yo creo que lo voy a dejar para bloquear no voy a gastar mi mana en en nada más vamos a pasar el turno quiero proteger a mi urza planeswalker se hace de noche por cierto se hace de noche que no me acordaba del cátaro brutal ahora es un bruto y lunar y ahí está buena partida no me ha dado tiempo a decir buena partida lo siento oye el mazo está guapisísimo me ha encantado el mazo entonces primeras impresiones primeras impresiones mucha gente seguramente muchos de vosotros estabais pensando que iba a ser los sobres no os voy a abrir tengo tengo 500.000 de oro 500.000 gemas y 500 comodines de cada cosa mucha gente estaría pensando yo me incluyo entre ellos que iba a ser muy difícil juntar urza con las piedras de fortaleza de debilidad y luego pagar siete para juntarlos en urza pero es que el planeswalker urza está rotísimo ya lo habéis visto es que tiras dos entra con cuántos con siete contadores de lealtad y luego tiras dos habilidades por ejemplo más dos o más uno más luego el cero el menos tres es brutísima es tremendísima esta carta muy buenas noches dar que un bienvenido miquel muy buenas también muchas gracias a todos los que estéis por ahí ya por el directo bienvenidos ha sido un comienzo abrupto nos ha costado comenzar el directo pero mira ya estamos en marcha y como digo primeras impresiones de este mazo me ha encantado me ha parecido divertidísimo sobre todo divertido me encanta atacar el festival es una carta que al principio cuando salió en innistrat cacería de medianoche no me pareció buena no se ha jugado nunca mucho pero cuando alguien me demostró que esta carta era buena era poderosa desde ese entonces ya he jugado muchísimos muchísimos mazos y me encanta poder jugarla aquí la combinación de estas dos cartas con atacar el festival es sublime y tiene bastante remo vale cuatro cataros brutales emperatriz errante en las piedras de fortaleza de debilidad que buena es esta carta a ver jpv muy buenas yo creo que el mazo puede que sea un poco me mereco pero es lo que yo pensaba pero estas primeras impresiones son muy buenas muy positivas parece que el mazo puede ser bueno y es lo de siempre estamos cuando el acceso anticipado estamos probando el mazo por primera vez o sea es decir seguramente la construcción de este mazo sea muy mejorable sea muy optimizable y eso significa que puede hacer muchas cositas en el futuro no primer mazo que me ha encantado luego ya sea caso más adelante iremos retomando mazos de acuerdo a la